Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otro webinar de la Asociación Española de Cirujanos, en esta ocasión con el Grupo de Cooperación Humanitaria. Abrimos justo a las siete y poco a poco, para que vayan entrando todos los participantes, porque ahora al principio un poquito de tapón. Agradeceros que paséis estos minutos con nosotros, que yo creo que va a ser un webinar muy interesante sobre experiencias y perspectivas, que yo creo que pasaremos algo, un rato agradable, con información interesante. Animaros desde aquí a apuntaros, aunque seguro que lo dirá el coordinador del grupo, a animaros a que os apuntéis al Grupo de Cooperación Humanitaria para participar y recibir toda la información. Ya os contará que hay un grupo de chat, de WhatsApp, para apuntarse. Y bueno, cuando son las siete y un minuto, Carmelo y Chiar, los moderadores del webinar, cuando queráis, podéis empezar. Buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos. El tercer webinar del Grupo de Colaboración Humanitaria este año. Y yo creo que, bueno, la verdad es que creo que por la impresión que estamos sacando, están gustando los webinars. A ver que es una herramienta nueva que cada vez manejamos con más soltura. Gracias, entre otros, a José Luis, por supuesto, que tenemos que agradecerle la apuesta a punto tecnológica. Y bueno, ya estamos ya a 63 participantes en Conectados ahora mismo. Yo creo que podemos empezar porque siempre tenemos problemas de tiempo. Luego la gente hace muchas preguntas y nunca nos da tiempo para disfrutar de vuestra compañía. Esta tarde tenemos temas diversos. Queríamos en el último webinar precongreso y en este dar un poco también de una ventana un poco a lo que se está haciendo por los distintos asociados que están en el grupo y ver las distintas campañas que se hacen. Pero además, a esto queremos añadir, por un lado, una propuesta de Eduardo, un poco sobre el perfil del cooperante y luego también cómo nos ven cuando vamos a otros sitios. Luego, Itziar Larrañaga os da un poco más de información sobre cada una de las ponencias. Y nada más. Tenemos también como coordinadores de chat a José Mari Jover y a Jesús Torres. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar. Ya Itziar, 69 participantes ya. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y agradecer otra vez a la ECE la posibilidad de hacer estas sesiones y sobre todo a los asistentes porque sin vosotros esto no sería posible. Y como ha dicho antes Carmelo, pues que os animo a que preguntéis por el chat todo lo que queráis y a que hagáis todas vuestras aportaciones. Si os parece, os voy a presentar brevemente a los ponentes. Después escucharemos las charlas y al final, pues haremos la discusión y el debate. El primer ponente es Eduardo Lobo, que nos va a hablar del perfil del cooperante. Como sabéis, Eduardo es cirujano del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y tiene muchísima experiencia en cooperación por las campañas quirúrgicas que realizan en LAMU, en Kenia, con la Fundación Pablo Horsman. Después tenemos una invitada muy especial para mí, que es la doctora Giancarla Salinas, que nos dará su punto de vista sobre el impacto positivo y negativo que las campañas de voluntariado pueden producir en el terreno. Giancarla es médica nefróloga en el Hospital Germán Busch de Trinidad, en Bolivia, y además coordina todas las acciones que la ONG DOA lleva a cabo allí en Bolivia. En tercer lugar, José Manuel Rodríguez, que es cirujano del Hospital Virgen de la Rishaka en Murcia. Es, como sabéis, especialista en cirugía endocrina y también tiene una gran experiencia en cooperación. Nos va a hablar de las acciones que lleva a cabo la ONG con la que colabora, que es Cirugía Solidaria en África. Y además es coautor de un artículo muy interesante que os recomiendo a todos leer, que se publicó en Cirugía Española, titulado Cooperación en cirugía en el siglo XXI, que espero que algún día lo podamos comentar. Y ya por último, Julio Calvete, que es cirujano del Hospital Clínico de Valencia, nos contará sus reflexiones y sus resultados tras años de colaboración en Etiopía. Si no me equivoco, Julio obtuvo en el año 2016 la beca de la ayuda de colaboración humanitaria a la ECE, que, bueno, también os podía un poquito comentar, si quieres, Julio, qué te parecen estas becas y si lo destinasteis a estos proyectos en África. Pues nada, cuando queráis, Eduardo, te doy la palabra. Ábrete el micro, Eduardo. Hola, buenas tardes. A continuación voy a intentaros exponer las características que para mí tienen que tener todos los cirujanos, en general los cooperantes médicos, que van a los países que necesitan de esta asistencia. Quiero agradecer primero, y desde luego, a la Asociación Española de Cirujanos y al Grupo de Cooperación en la posibilidad de estar aquí ahora mismo charlando un rato con vosotros, y también a las fundaciones o organizaciones no gubernamentales que me han apoyado en distintas campañas o en distintos proyectos que he realizado no solo en Kenia, como decía ICIAR, sino también en Liberia, en Camerún, en general, en varios sitios. He de hablar del perfil del cooperante y nos tenemos que hacer una idea de la actividad que tiene. No es la cirugía general. Aunque vamos habitualmente a hacer campañas específicas, pues yo sé que algunos de mis compañeros van a hacer hernias, yo he ido a hacer bocios, siempre te encuentras con 18 cosas o con cosas muy diferentes que te pueden sorprender o que te pueden hacer dudar de tus capacidades. Vemos una fractura, vamos, una mordedura con gusanos, una mordedura de cobra, o algo que yo no he visto nunca y no lo he vuelto a ver, como es un cisto hidratílico en la paróxida. Tenemos que hacer muchas actividades durante esas campañas. También quiero recalcar una cosa, es frecuente y todo nos pasa, que nos dicen, oye, a ver cuándo me llevas a una campaña quirúrgica. La actividad que tenemos que hacer todos no empieza, o es mínima, no empieza cuando estamos en el aeropuerto, sino que se basa en una gran cantidad de trabajo previo para intentar organizar las campañas. Hay una serie de entidades a las que he echado numerosas solicitudes de ayuda, por supuesto aportaciones individuales, y no me quiero olvidar de algo fundamental que es la comunicación con el lugar donde vamos a ir. Allí tiene que haber unas organizaciones, gubernamentales o no gubernamentales, la iglesia, quien sea, que nos faciliten el trabajo allí. Es esencial este trabajo y ese trabajo dura todo el año, estamos todo el año, todos los que estamos aquí, estamos todo el año trabajando por y para la actividad que luego realizamos 15 días, un mes, no creo que más allá de dos meses ninguno de nosotros. Como decía ITIAR, yo me he basado fundamentalmente en la asistencia en Kenia, con 14 campañas en Kenia, desde el año 2004 hasta el 2019, y este año tenía dos campañas que no las he podido realizar por las situaciones obvias, pero en general todos los países tienen las mismas, todos los sitios a donde vamos tienen las mismas características, una ausencia de sanidad, ausencia de cirujanos, una asistencia médica puntual por voluntarios o por ONGs y luego, por supuesto, una elevadísima o elevada mortalidad en comparación con nosotros. Es lo que vamos a intentar ver cómo funcionamos en esas campañas. Para hacer de todo, de todo, desde visitas a los pacientes en sus casas, a docencia, que para mí es fundamental, la docencia, tanto del personal auxiliar, en este caso aquí estaba yo enseñando ecografía a dos locales, dos técnicos en rayos, pero también epidemiología, este era el aspecto que tenía la habitación donde dormían los enfermos, os podéis quitar las camas, os podéis imaginar la salubridad, potabilización de agua, higiene local, toda una serie de cosas que tenemos que hacer allí. Me he apoyado en una diapositiva que casualmente vi durante el Congreso Nacional que un compañero nuestro, Julio Mayor, puso en el, hablando de las características, vamos, dando una charla para los mires, ¿qué perfil tiene que tener un cirujano? Pues el que tiene que tener un cooperante, por supuesto. Luego añadiría ahí una motivación nuestra, por supuesto conocimientos, por supuesto una iniciativa y una creatividad para solucionar problemas en quirófano y fuera de quirófano y unas habilidades, una inteligencia emocional y unas habilidades personales determinadas. Eso es todos los cirujanos, en general todos los médicos que vamos a hacer esta labor. Yo tenía ya puesta esta diapositiva antes de verla de Julio Mayor, si he dividido, para mí lo más importante son las capacidades que debemos tener, unas capacidades físicas, ahora las comentaré, mentales o psicológicas, una capacidad de conocimientos, como decía Julio Mayor, y por supuesto la motivación. Cada uno, luego comentaré algunas motivaciones. Capacidad física, si pensáis que, por lo menos a mí me ha tocado operar en esta diapositiva, esto es un termómetro, la mesa de quirófano está ahí, el termómetro marcaba 38 grados y esto después de hacer dos cirujanos ya hechos, una hernia. No os puedo decir, yo pierdo 5 kilos cada vez que voy 10 días a África, os imagináis el porqué, y no porque coma mal, sino porque se suda mucho, se cansa uno mucho, veis las caras que tienen algunas personas después de la cirugía, durante la cirugía, los descansos son cortos y tienes que aprovechar cualquier momento para descansar, en el Aguín de Vuelta estamos todos hechos polvo, descansamos cuando podemos, comemos cuando podemos, la jornada sabemos que empieza a las 8 y a veces termina a las 2 o las 3 de la mañana, la capacidad física es esencial, y muchas veces volvemos diciendo, ¿y las vacaciones para cuándo? Una capacidad mental, porque debemos de ir con la idea de que las condiciones que nos vamos a encontrar son muy diferentes, aquí algún cirujano que muchos de los que estáis ahí conocéis, fue una vez y no volvió, volvió deprimido a Madrid, porque cuando entró en esta habitación, después de limpiarla, olía y se salió a vomitar a la calle, ahí duermen los enfermos, digo duermen los enfermos, durmen en el suelo, se salen a dormir a la calle, porque no hay quien esté ahí del mal olor o de la insalubridad que tiene, pese a que pasábamos con la guía todos los días del suelo. Las condiciones son muy diferentes, esto es la zona de limpieza del material, no se puede imaginar, la infraestructura, cómo nos dan el material después de pasar por la autoclave es horrible, y a veces te encuentras, como nos encontramos con estas caras que veis ahí, pues que se les ha olvidado cambiar la botella de oxígeno y ese día no teníamos quirófano. No debemos pensar igual que pensamos aquí y debemos ser capaces de plantearnos o de ir con la idea de que aquí no se va con las condiciones nuestras. Muchas veces nos pensamos, ¿qué hago yo aquí? Como tendréis ahí mi imagen en un momento determinado de frustración un día que teníamos problemas. Los problemas no solo son esos, aquí en la foto de la derecha es un día a las 7 de la tarde que se había acabado la gasolina del generador y tuvimos que alumbrarnos con minternas porque además los fotóforos se nos habían agotado las pilas y no se cargaban durante todo el día. O se nos había estropeado el material de esterilización y tuvimos que utilizar campos en una urgencia, un embarazo gemelar con el niño en transversa, que tuvimos que hacer una cesárea urgente sin material aséptico y que utilizamos los campos quirúrgicos, nos lavamos, luego nos pusimos betadine en el brazo y así hicimos la cesárea. Pero también capacidad cognitiva, intelectual, llamarlo como queráis, o profesional. Capacidad profesional, íbamos a hacer una campaña de bocios y de hernias y nos encontramos con una esplenomegalia, con un cáncer de pene o con una moredura de colfodrilo. Hay que solucionar ese problema, una penectomía parcial que yo es la primera y la única vez que la he hecho en mi vida improvisando bastante y quedó aceptablemente bien. No sé lo que viviría porque desde luego no soy un polínica de nectomía. Y capacidad profesional para saber solucionar problemas como que nos faltan los bisturis y hay que reesterilizarlos, que eso es frecuente, pero que en la reesterilización pues ahí tenemos una araña que se nos mete por medio y que nos delimita o nos disminuye las expectativas que tenemos de esterilidad. Me gusta este libro, recalcarlo, es un libro de la OMS, está patrocinado por la OMS Essential Surgery, que nos habla de las 44 habilidades quirúrgicas que debe tener o que debe poseer un cirujano en los países en vías de desarrollo. Por supuesto son también urología, como una prostatectomía, cosas que yo no sé hacer, como una catarata, una migalectomía. Os lo recomiendo porque dentro de los conocimientos está, si alguno os vais a dedicar a estar mucho tiempo en un país, os podéis hacer una idea. Por último, para mí la más importante es la motivación. Por supuesto que la motivación muchas veces es, perdón, es ayuda al necesitado y es por lo que inicialmente vamos todos. Pero yo sé que hay gente que va para aprender, para aprender residentes, para aprender nuevas patologías. Ahí tenemos un MaduraFood, que lo conoceréis todos los que vais a África, por lo menos, que es muy frecuente. También un espíritu de aventura, un espíritu de grupo, que para mí es esencial formar grupos de trabajo o conocer a gente en situaciones difíciles. Por supuesto, docencia en otros ambientes. Aquí teníamos a un cirujano que, sabiendo que está allí, se recorrió desde Nairobi hasta Lodward, que son casi 800 kilómetros. Para aprender un poco de cirugía. También, otra de las motivaciones más importantes, y que al final a la postre es la que nos traemos todos para que quede volver, es el agradecimiento. Pues todos volvemos con la mochila cargada de agradecimientos personales tremendos de unas personas que nos han necesitado y tenemos la sensación todos de que nos han dado mucho más de lo que hemos recibido. Bueno, muchísimas gracias. En 10 minutos he intentado transmitiros ese agradecimiento que toda esta gente nos ha dado en algún momento. Gracias. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Luego comentamos. Cuando quieras, Giancarla. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Itziar, por tomarme en cuenta. Espero poder aportar con todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de todos estos años trabajando con DOA, ¿no? Siendo parte de estas campañas que realiza. El impacto de las ONGs en el terreno, los aspectos positivos y negativos. Primeramente, conocer el lugar donde se trabaja la población donde vienen a realizar las cirugías. Es el departamento del Beni, ubicado en la Amazonía de Bolivia, con una extensión territorial grandísima de 213.564 kilómetros cuadrados. Una población muy pequeña para una extensión tan grande, 422.000 habitantes, densidad poblacional de 2.4 habitantes por kilómetro cuadrado. De toda esta población que está muy dispersa en esta extensión territorial, contamos con 18 pueblos indígenas de los 36 que tenemos en Bolivia. La situación de salud en Bolivia, hasta marzo del 2019, no se contaba con ningún sistema de salud que podría que abarcaba a todos los habitantes. Marzo del 2019, en una desesperación de las autoridades, implementaron el Sistema Único de Salud, del cual supuestamente cubre todas las patologías, incluidas las quirúrgicas, pero se olvidaron de un pequeño detalle. No hay la infraestructura y el equipamiento necesario para poder llevar a cabo el tratamiento de las personas. Los medicamentos, los insumos no son suficientes. Además de que el acceso a los hospitales, el acceso a la salud es deficiente, ya sea por la parte económica o por las mismas carreteras que tenemos y porque la población es muy dispersa. Particularmente en el BNI, el acceso a la cirugía o a la medicina especializada es muy limitada. En la mayoría de los casos, económicamente inaccesible y esta situación no ha cambiado mucho desde la implementación de ese seguro. DOA, la ONG vasca, desde el año 2006 viene realizando campañas quirúrgico formativas en el área del BNI, en el departamento del BNI. Está conformada por voluntarios españoles del área de la salud, tanto pública, de la parte pública como de la privada. Ellos realizan estas campañas para lo cual ocupan sus vacaciones o días de permiso sin sueldo y durante todo el año van trabajando, recolectando todos los insumos o todo lo necesario para poder venir a realizar estas campañas. Además de realizar estas campañas, también se ocupan de la formación en cirugía general, en cirugía ginecológica, cirugía traumatológica, en ortopedia. Hasta hace algunos años se realizaba también cirugía vascular y cirugía otorrinolaringológica. Además de realizar campañas, de colaborar con las campañas de detección precoz del cáncer de cervix y de mama. Perdón. Los resultados que hemos tenido hasta ahora son, se realizan de 200 a 300 cirugías por año. Esto en la ciudad como también en las zonas rurales y las comunidades del departamento. También se ha realizado un gran aporte al fortalecimiento de las capacidades en la formación de nuevos profesionales que continuamente acompañan a las campañas. El impacto. El impacto con pocas imágenes. Podemos ver un cambio radical en la vida de las personas. Estas al solucionar el problema que les aquejaba, se pueden reincorporar tanto a su vida laboral como a su vida familiar de manera plena y sin limitaciones. Lo cual es muy importante debido al entorno de vida y al tipo de trabajo que se tiene en esta región. Así como también en los casos de personas con limitaciones permanentes, podemos tener la reincorporación y conseguir que las personas que dependían de terceras puedan llegar a valerse por sí mismos. Otro de los impactos que podemos percibir es el contar con profesionales formados con capacidad de resolución de manera permanente. Esto más en la ciudad que en las áreas rurales, pero se ha conseguido. La adherencia al voluntariado de los profesionales que participan y son formados durante las campañas de DOA, se ha visto, ya tenemos el apoyo de varios profesionales locales que forman parte de las, o complementan los grupos quirúrgicos que vienen cada año. El menor tiempo de hospitalización, esto es muy esencial ya que permite a los pacientes el poder reincorporarse a su comunidad, retornar a su comunidad de manera más rápida, menor tiempo de hospitalización, menor riesgo quirúrgico, menor riesgo de complicaciones y de infecciones, lo cual hasta hace poco no lo teníamos. Otro punto muy importante es el modelo de atención quirúrgica en las poblaciones rurales que se ha conseguido tener, con lo cual se llega a comunidades, a poblaciones rurales en las que pueden tener acceso a la gente de comunidades, gente indígena, que en su vida podría pensar de salir a realizarse una cirugía a la ciudad. Esto nos garantiza que en estas poblaciones, el 100% de las personas a las que se beneficia son de muy escasos recursos. Los aspectos positivos que podemos destacar son las nuevas técnicas quirúrgicas que se han ido implementando a lo largo de estos años. Hasta hace pocos años, particularmente en el Beni, no se realizaba cirugía laparoscópica, por ejemplo. Se han implementado estas cirugías todavía con ciertas falencias por la falta de equipamiento, como dije a un inicio, pero ya se realizan. La gran oportunidad valiosa que pueden llegar a tener los profesionales en formación, se cuenta con la parte docente asistencial de residencia médica en el hospital, la cual designa a profesionales en formación para que puedan participar de las campañas quirúrgicas. Y esto es muy valioso, ya que la cantidad de cirugías que se hace no tiene nada que ver con las que se realiza día a día en el hospital, justamente por la falta del equipamiento y los recursos que el paciente necesita tener para poder acceder a una cirugía laparoscópica, por ejemplo. El poder garantizar la atención quirúrgica a las poblaciones rurales y comunidades indígenas, esto también es un factor muy positivo que hemos logrado obtener a lo largo de los años. La detección precoz del cáncer de cervix y cáncer de mama durante todos estos años se ha ido concientizando a la población, ya que tenemos consecuencias en la realización de estas campañas, y esto hace que ya se realice de manera cotidiana tanto el Papa Nicolau como el IVA y como la mamografía. La creación, otro aspecto positivo, la creación de la contraparte local DOA Bolivia, también conformada por profesionales del área de la salud, de los mismos hospitales a los que se van a trabajar. Estos forman parte de la organización de la contraparte DOA Bolivia, la cual se organiza para poder realizar campañas previas de detección, de captación de pacientes para ser intervenidos durante las campañas de DOA España. La colaboración con otras ONGs que se ha tenido, colaboración y trabajo coordinado, mediante el cual se ha conseguido beneficiar a más personas de comunidades indígenas, ya que tenemos la solidaridad médica canaria que trae pacientes de las riberas del río, particularmente del Tivnis, del territorio indígena de Parque Nacional de Ciborosecure, trae a los pacientes a las comunidades rurales donde se van a realizar las cirugías, a San Borja, a San Ignacio, y son intervenidos por DOA, recuperan en el pueblo y luego son retornados a su comunidad ya con el problema resuelto. Aspectos negativos, como en todo, no todo puede ser color de rosa. Tenemos que, a pesar de tener tantos años la presencia de DOA en Bolivia, continuamos con la falta de infraestructura y el equipamiento, lo cual conlleva que no podamos realizar las cirugías de manera permanente. Esto prácticamente en la ciudad de Trinidad, porque en las provincias eso es totalmente imposible. A pesar de la intervención de DOA durante tantos años, la demanda de pacientes continúa siendo alta. Esto debido a las limitaciones del acceso que tienen las personas del área rural y de las comunidades a la medicina especializada, en la que prima el aspecto económico, tanto para el transporte como para el sostenimiento en la ciudad. Lo cual se ha tratado de solventar durante las campañas, pidiendo como contraparte la colaboración de las autoridades locales, que es otro punto negativo, ya que se tiene poco apoyo de las autoridades locales para esto y también para poder afrontar de mejor manera las campañas quirúrgicas. Cuesta mucho que las autoridades comprendan la necesidad de tener de manera permanente profesionales y equipamiento para poder realizar las cirugías. La falta de apoyo de las autoridades para el traslado de pacientes de comunidades, la atención. Muchos de los pacientes de comunidades salen como pueden, caminando horas, caminando, navegando días, por acceder a una cirugía durante las campañas de DOA. Durante el tiempo de esta día, tienen que buscárselas y es la parte que las autoridades locales le toman muy poco interés. Otro punto negativo es que no todos los profesionales o no todos los trabajadores del hospital, tanto profesionales como manuales, lo ven beneficiosa. Muchos de ellos lo ven como una sobrecarga de trabajo que no es remunerada. Entonces, este aspecto también influye, ya que se crea durante el poco corto tiempo que ellos están, se crea una sobrecarga de trabajo al hospital en todas las áreas, tanto en internación, en laboratorio, en consulta, en alimentación, en lavandería, en todos los aspectos, se crea una sobrecarga de trabajo, lo cual siempre va a ser vista como un punto negativo. Eso sería en los aspectos positivos, negativos y el impacto que se ha podido percibir durante todos estos años con la experiencia con TOA en Bolivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giancarla, por tu charla y por compartir con nosotros todas estas opiniones. Luego seguiremos hablando del tema. La siguiente charla la dará José Manuel Rodríguez y nos va a contar su experiencia con la ONG con la que colabora, que es Cirugía Solidaria en África. Cuando quieras, José Manuel. Bueno, en primer lugar, quiero agradeceros a Carmelo que decía la invitación y al grupo de estar aquí por un tema más que me apasiona y que es algo muy importante en mi vida y de la gente que comparto con ella. A ver si puedo abrir la presentación un segundo y ya un segundo ¿La vemos? No. ¿La vemos? No, todavía no. José Manuel. Pues teóricamente la ve. A ver. ¿No? No, todavía no. No, todavía no. Ahora, ahora. Perfecto. Ya estás. Está genial. Bueno, dale las gracias. Bueno, voy a contar la experiencia nuestra. Nosotros, en base un poco a lo que toda la gente apuntada al grupo tiene, teníamos una inquietud por ayudar a la gente o por hacer cosas que nos hallamos con. Entonces, decidimos el año 2000 crear una ONG de emocionistas y enfermeras y pues empezamos un poco, pues más o menos a trabajar realmente. ¿Por qué elegimos África? Realmente porque la renta percavit era muy mala, porque hay muchos niños que además, muchos de ellos podían ser curados y no fallecer tratándolos. Por otra parte, la mayor parte de los médicos de África inmigran fuera y no hay casi ninguno, la posibilidad de que un sanitario atienda a un paciente realmente relativamente baja, menos del 80%, menos del 20%, y aparte que el tratamiento médico en África no lo costea el sistema sanitario público. Entonces, en base a eso pensamos que un sitio bueno para ir puede ser África en general. ¿Cómo empezamos? Empezamos en Tintufra y Argelia. Realmente, la culpa de que empezáramos tanto en el grupo como en Argelia la tiene un cirujano de Madrid, muy buen cirujano y mejor persona que es Eduardo Larrañaga, que realmente en todos los congresos insistía repetidamente tenéis que ir a África, tenéis que ir a África, espectacular, y al Sáhara, y él era un pionero de la cooperación del Sáhara. Entonces, nos hizo muy fácil el primer viaje porque nos hizo casi lo que teníamos que hacer en cada momento, y entonces fuimos el año 2000 fuimos a Argelia. Y realmente ahí pues estuvimos bien y descubrimos un mundo que no teníamos ni idea, ni idea porque no sabíamos nada, hemos ido aprendiendo al cabo de los años, todos supongo. Y entonces, realmente, hicimos mucho, nos quedamos un poco con la sensación de que había cosas que no sabíamos y que había que ir rodando mejor porque dependíamos de más, de la gente alrededor, que pensábamos que era un grupo, llevábamos el parque de vista y hacía todo y se acabó, y era muy fenomenal. Y realmente no es así. Entonces, hicimos un modo de trabajo que la mayor parte de la gente hace, que necesitamos una ONG local, autoridades locales que tengan el contacto para trabajar con ellos allí, que nos seleccionen los pacientes inicialmente, hay que, también como decía Eduardo, mucho trabajo previo, hay que preparar todos los materiales para llevar, y eso realmente es un trabajo a veces impro y costoso. Vas al sitio, equipas el lugar y empieza la actividad. Otro, en principio, pretendíamos que, pretendemos y hacemos que todo sea gratis para el paciente, con lo cual, los hospitales, inicialmente, hospitales abricanos, no había parte de hospitales secos. Entonces, empezamos a trabajar en medios, digamos, en dispensarios, en sitios, digamos, de otro caliente. Finalmente, mandamos un montagero previo que a veces no ha llegado, viajamos con mucho equipaje y luego, pues, hemos ido cambiando el sitio de trabajo y el método. Esto fue en Camerún, en Bemis, en la selva de Camerún, en el sur, que realmente, aquí se ve, por ejemplo, que realmente las lámparas eran bombillas con un papel o hay muchos más sitios. En Mali, estamos un poco mejor. Aún así, realmente, pues, el medio era duro, sobre todo, con muchísimo calor. Hasta, inclusive, ya empezamos a llevar material, conseguimos mesas quirúrgicas, hemos comprado lámparas, respiradores, etcétera, con lo cual, la calidad de lo que hacemos teóricamente ha mejorado. Los pacientes se seleccionan según van llegando en diferentes campañas, se preparan y se operan. El sitio, como vemos, va cambiando también. A veces, realmente, a pesar de todo, pues no hay luz, se va la luz y tenemos que improvisar con lo que hay, potóforos, mientras viene. Los proyectos realizados que hemos hecho, si empezamos, lo que más hemos sido inicialmente es Argelia, que hemos sido diferentes años. Realmente, hemos encontrado un método de trabajo allí, nos sentimos útiles y creo que funcionamos relativamente bien. Hemos ido al tiempo, también mucho tiempo a Camerún, con una ONG de Madrid que se llama Cerca y Lejos y hemos trabajado realmente muy bien con ellos en la parte del sur. Realmente, aquí todavía tampoco se había mucho como qué hacer. Hemos ido aprendiendo, como decía, poco a poco. Estuvimos también en Mali, hasta que empezó la guerra. Mali, quizás es el sitio en que más dimos el sector de calidad, porque nos relacionamos mucho más con la gente local, sabíamos que necesitaban y que no. no éramos nosotros que llegábamos a decir qué teníamos que hacer, éramos los blancos que llegábamos a hacer todo, sino que allí los locales, inclusive gente, médicos de la zona, cirujanos, gente de la universidad y creamos un grupo de mucha gente que trabajamos, creo que muy bien y sobre todo que aprendimos qué es lo que queríamos hacer, que a lo mejor no lo sabíamos de todo. Nuestra también en Senegal, la parte media de Senegal y además últimamente también íbamos a Kenia. En Kenia realmente la relación con el personal local y con las autoridades locales es espectacular. Entonces ahí hemos podido desarrollar programas de formación que en otros sitios no hemos podido hacer y realmente la continuidad del proyecto de Kenia creo que es la más segura. ¿Tal con todo esto qué hemos hecho? Pues hemos operado mucho más de 14.000 pacientes, se han operado más de 4.000 y hemos hecho de cirugía un poco de todo, más como una idea pero al final hemos hecho muchísima hernia, hidroceles, pocios gigantes muchísimos, mama, partes blandas, también parte de máxilo o cuello, parótidas, de porinos, niños, antes no hacíamos niños, empezamos a hacer niños por necesidad, debería la madre con el niño, la madre superaba una cosa y el niño tenía un problema, empezamos a hacer niños. De hecho hemos incorporado un cirujano infantil que viene con nosotros, así como otras especialidades hemos creado grupos relativamente grandes de cuanto al número me refiero y realmente pues hacemos más cosas. Hemos inclusive hasta tumores abdominales grandes a lo mejor hemos subido demasiado riesgo en estos casos porque si te va bien sigues entonces es discutible que a lo mejor en medio hostil hacer cirugía muy compleja se deba hacer. Nosotros hemos tenido suerte hay que equilatar realmente depende de dónde estás histerectomías y tumores ginecológicos pesarias ya un poco de todo y luego por otra parte aquí hacemos cosas grandes y pequeñas por ejemplo esto es una niña eso en Camerún que nació con un diente mordía a la madre el pecho entonces la madre tenía que dar pecho a 5 o 6 a todo porque ahí no se comía fatal no se comía nada prácticamente entonces la madre la abandonó dejó a la niña de lado pues porque como le mordían no podía dar pecho el resto ¿qué pasa? entonces la abuela no lo trajo a la semana o 15 días pues estaba prácticamente cajística el simple hecho que es aquí de quitar el diente a la semana está fenomenal es decir que tenemos cosas pequeñas que son gigantes allí y cosas grandes que también se pueden hacer digamos un poco un medio contradictorio una reintervención de parótida que sobre también en Camerún que realmente está la cicatriz que es extraña porque la que llevaba previamente quitamos el tumor y realmente aquí se ven que tiene como pinturas negras resulta que cuando volvió a su poblado resulta que el mago digamos del poblado el brujo el octavo entonces marcó sobre la cicatriz pues para decir que también colaboraba o que la curación era suya nosotros no tiene igual tenemos que colaborar digamos entender que cada costumbre y las costumbres locales son importantes las respetamos si hacemos con ellos si no no podemos trabajar hacemos un poco de todo también importante a mí debemos llegar a la conclusión hace tiempo también de que la docencia es importante en dos vertientes una parte los residentes nosotros hemos llevado ya hasta 25 residentes la mayor parte de cirugía pero también anestesia y otras especialidades están incluidos en el programa de rotación de información de los hospitales de manera que se van con tiempo legal con un papel que se acredita que han estado allí totalmente legal y bien entonces ¿qué pasa? pues me han encantado no solamente porque la experiencia del grupo de ver otras costumbres sino que aparte diagnostican tratan con pocos medios gastan menos hacen más exploración de manos entonces al final todo eso no tiene precio digamos que es un bagaje que al final creo que lo incorporas a tu vivencia digamos profesional importante también la formación de personas locas realmente eso todo el mundo dice o decimos a menos la experiencia nuestra formación personal local formación realmente es muy difícil formar personas locas muy muy difícil en primer lugar porque tú decís lo que vas a hacer a lo mejor llegas allí y tú vas a hacer hernia y haces hernia y el tío hace hernia mejor que tú que puede ser es decir que hay consensos a la patología aparte cuando van bien el dinero porque no les pagan nada y el tiempo que están con nosotros no están cobrando entonces hay veces que si les pagan los cursos que puedas hacer a lo mejor ellos van más y por otra parte no lo respetamos mucho porque tú ibas al sitio entonces estás haciendo de menos vas a su hospital pequeño por ejemplo y resulta que tú es ahí el blanco que hace todo lo dejas un poco de alguna manera sin querer los haces de menos entonces prefieren a veces no ir entonces llegar al intento ese de eficaz positivo no es tan fácil aunque realmente se puede hacer nosotros pues en algunos sitios por ejemplo en Mali sí que hemos conseguido que trabajaran con nosotros el cirujano aquí un cirujano en ese caso por ejemplo que operaba y le llevábamos nosotros aprendíamos cosas conjuntas también que eso también es importante o interesante o sea que esa parte está ahí luego si hacemos también cursos de formación hemos hecho cursos de cirugía tiroidea por ejemplo con bastante gente con gente de manera práctica cursos de RCP cursos de enfermería quirúrgica en fin una serie de cosas y realmente sí son receptivos al tema RCP por ejemplo enseñamos intubar etcétera luego otro tema muy importante es que creo yo es que debemos apuntar todo y saber lo que hacemos porque vamos al otro principio llegábamos y hacíamos cosas y no teníamos ni idea lo que habíamos hecho sabemos que hemos hecho 25 hernias o 50 tiroides pero interesa saber qué hemos hecho y medirlo un poco porque a lo mejor otro control de calidad deberíamos extrapolar un poco pienso yo lo que hacemos aquí y allí con limitaciones y resulta de que apuntamos casi todo desde hace años pues han salido por ejemplo 12 doctorales bueno cuantos trabajos publicados en revistas de impacto que se puede hacer por ejemplo es reductiva de todo lo que sea cooperación y te obliga a hacer un poco mejor es cometer un poco de control de calidad entre comillas aunque no es lo importante pero bueno ya en el contexto pues si tomas datos y haces bien pues mucho mejor ahora nosotros debatimos en dos cosas uno tenemos proyectos grandes en los cuales va mucha gente 25 o 30 personas de muchas especialidades y proyectos como más temáticos que vamos a hacer por ejemplo este año pasado este año que estamos que fuera a ser todo inábil el año pasado en Kenia hicimos un curso monográfico de cirugía tiroidea por lo cual hicimos muchísimos tiroides a veces complejos un grupo más pequeño y entonces eso sí debe ser más útil inclusive a ellos a la hora de formarlos aparte está bien entonces ahora tenemos proyectos reactivos en el Sáhara en Kenia y en general en conclusión solamente porque es importante respetar personal y costumbres hay que planificar con personal local no llegar de paracaidista estricto y hacer lo que nos da la gana entre comillas porque la necesidad y la prioridad de ellos a veces no la nuestra el proyecto de ser sostenible y si se puede hay que insistir un poco en la farmacia y nada más gracias muchas gracias José Manuel un día nos tendrás que contar los trucos de la cirugía tiroidea en países en vías de desarrollo bueno y para terminar Julio que es cirujano del hospital clínico de Valencia pues nos contará su experiencia también en en Etiopía en África cuando quieras vale muchas gracias supongo que ya está puesta la presentación ¿verdad? ¿la veis la presentación? sí perfectamente bueno todavía no se ve que estás compartiendo la pantalla pero ahora ahora ah vale ya la tenía bueno como son diez minutitos y ya vamos un poquito justo de tiempo pues yo también en primer lugar quiero agradeceros a la junta y al grupo de cooperación esta invitación a la webinar y en especial también a ti Carmelo por la gran labor que estás realizando en ello con gusto voy a compartir con vosotros pues mi visión y los resultados de la actividad quirúrgica que hemos llevado a cabo entre los años 2007 y 2017 con la ONG Tamiruaduna en el hospital rural de Gambo en Etiopía esta organización como ya antes ha comentado Itziar en el año 2016 pues recibió la beca de cooperación de la AEC y aunque no me puede ostender mucho si tengo que decirle que todo el dinero que recibimos pues se destinó en el año 2017 que fue la campaña última que hicimos allí por circunstancias que luego os contaré para llevar material y para poder financiar parte de la actividad propia del hospital como bien sabéis pues Etiopía continúa siendo uno de los países más pobres de África continúa estando en el puesto 174 en índice de desarrollo humano de 188 países y la realidad sanitaria pues va acorde a la realidad económica es decir los hospitales públicos de África pues son gravemente deficitarios en médicos y en camas tienen aproximadamente unos 20 menos médicos y camas que en nuestro país o en Europa acorde a ello habrá un pocos especialistas en el medio rural los servicios médicos como ya se ha comentado antes van a ser casi siempre pagados por el propio paciente no tienen una seguridad social como la que tenemos aquí y por lo tanto es de esperar que hayan periodos sin atención sanitaria especializada relativamente largos y por lo tanto una relativamente baja calidad asistencial en esta diapositiva veis como la densidad de cirujanos en África en general y por lo que nosotros respecta en Etiopía es tremenda solo hay un cirujano por cada millón de habitantes y si esto lo trasladamos anestesistas titulados aún prácticamente diez veces menos mucho menos de uno por millón de habitantes y además en dotación de material tan básico como suele ser un pulsioxímetro prácticamente la mitad o más de los hospitales del África subsahariana carecen de este elemento tan básico para el control intraoperatorio nuestra actividad básicamente se desarrolló en el Hospital General Rural de Gambo está en el altiplano etíope a nivel en el Valle del Rift es una zona rural a unos 20 kilómetros de la población más cercana y atiende aproximadamente a unos mínimos 100.000 personas que son de muy bajos ingresos provenientes mayormente de la agricultura el hospital como casi todos los hospitales digamos un poco rurales en África pues está compuesto por diversos pabellones y módulos tiene 146 en realidad son 155 sumando las de la tuberculosis y en pabellones propios para medicina general tuberculosis lepra o llamar la atención esto inicialmente fue una leprosería por eso está donde está en medio del monte atiende a pediatría obstetricia hay una sala de 21 camas que luego veremos de cirugía y trauma pabellón de consultas externas y como medios auxiliares un laboratorio mínimo en el que solo se puede hacer pues un hemograma tipar el grupo sanguíneo y el VIH la radiología también es súper básica como mucho una radiología simple abdomen y tórax y nada más y un bloque quirúrgico que no está mal consta de dos quirófanos uno muy sencillito para anestesia local prácticamente y otro en el que pues anestesia raquídea con que también hay valium habitualmente en gran medida y está preparado también y de hecho se ha hecho intubación cirugía mayor con intubación y ventilación la actividad quirúrgica allí está sostenida habitualmente por un grupo de cirujanos etíopes pero tienen tal alto índice de rotación que muchas veces pues hay muchos periodos muchos meses en los que no tienen asistencia quirúrgica dentro del hospital de una manera continuada en el año 15 y 16 sí que es verdad que hubo una cirujana solo habían 5 cirujanas etíopes una de ellas estuvo allí de manera permanente pero ya se fue y el resto de la actividad pues continúa siendo sostenida pues como por otras ONGs que van allí una vez al año habitualmente como hemos hecho nosotros y han sido pues grupos italianos grupos alemanes grupos holandeses sobre todo de ginecología y obstetricia que han ido dando soporte a la actividad médico-quirúrgica allí también tengo que decir que de Valencia no hemos sido los únicos que hemos sido han venido otros dos compañeros más que han hecho un mínimo de cuatro campañas más con lo cual yo creo que aparte de las ocho personales pues al menos otras ocho más se habrán realizado en el hospital de Gambo pero yo tengo recogido los datos propios que son los que voy a comentar aquí veis un poco igual que antes el pabellón de consulta siempre abarrotado y los pacientes pues se recaptan prácticamente en el día para ser operados en los días siguientes nosotros nuestra actividad no es tan extremadamente digamos brutal como de ocho hasta las dos de la mañana porque esto es un hospital que tiene ya una dotación de personal y vamos a casa ajena y nos tenemos que acostumbrar y a moldar a la actividad operatoria que allí tiene que es por las mañanas se hace la cirugía de ocho a dos de dos a tres descansamos comemos en realidad a las tres nos vamos a consultas estamos hasta las seis pasamos luego visita vemos a todos los pacientes es decir tener en cuenta que de seis de la mañana a seis de la tarde es el día y de seis de la noche a seis de la mañana frecuencia como ya han visto pues se suele ir la luz que es lo que nuestro grupo estuvo habitualmente formado por un cirujano que fui yo siempre ha venido un residente un anestesista y en cuatro de las ocho veces que hemos sido pues ha venido también un ginecólogo al principio no luego sí yo creo que es fundamental que vengan y un otorrino una de las veces que tenía experiencia en cirugía cervical y tenía gusto e intención ganas de venir operamos 587 pacientes y como veis y antes se ha comentado pues no todo es de nuestra área de conforme cirugía general y aparato digestivo dos terceras partes van a ser de ahí pero una tercera parte van a ser pacientes propios de urología de ginecología e incluso de trauma como ya se ha comentado en cirugía general las tres lesiones más frecuentes pues son la sernia los bocios y la mama es curioso que yo por lo menos en cuanto aquí en las urgencias que lo más normal es que sean apendicitis abscesos perianales y colecistitis de esto en África yo no he visto prácticamente ninguno una o dos apendicitis y muy poquitos abscesos de urología pues como antes se ha comentado también pues las parafimosis super evolucionadas las próstatas que hemos tenido que un poquito aprender también al principio no luego sí de ginecología pues lógicamente la cesárea los míos más grandes y los quistes de ovario y de trauma por las particularidades y luego da tiempo a comentarlo pues hemos tenido que hacer mucha sutura de tendón de manos por las lesiones propias del tiempo en el que nosotros íbamos y también hemos tenido pues que reciclarnos o aprenderlo un poquito toda esta actividad no se puede no la puedo exponer en los 10 minutos pero bueno la resumimos en una revista en una publicación reciente que si queréis pues estará disponible para que lo podáis leer pero al igual que José Manuel también hemos tenido mucho interés en ver si lo que estábamos haciendo pues tenía una mínima calidad suficiente para que fuera un programa que pudiéramos continuar y eso sí hemos recogido el amor y mortalidad postoperatoria inmediata durante las tres semanas de tres a cuatro semanas que estuvimos cada una de las de las sesiones de las actividades que estuvimos y realmente creo que son lo suficientemente buenas como para sentirnos pues por lo menos orgullosos de poder continuar la mortalidad pues está contenida en un 2% han sido pocas reintervenciones hemos necesitado pocas transfusiones de sangre luego saldrá si acaso esto una discusión porque es tremendo la dificultad para conseguirla y lo que más podríamos delimitar que las infecciones de herida pues han quedado en un 5.3% de todos los pacientes con una variabilidad según el tipo de cirugía o el lugar de la cirugía según fuera ginecológica urológica trauma y lógicamente con una mayor proporción de infección cuando subamos la cirugía digestiva con la cirugía de urgencias al igual que otros muchos de vosotros pues aparte de estar en Etiopía he estado también colaborando en otras campañas y en otros hospitales desde el año 2006 hasta la última en Uganda con el grupo de cirujanos en acción en el 2019 y de todos estos años de cooperación sí que me gustaría hacer algunas consideraciones y reflexiones y compartirlas con vosotras en estos seis puntos en primer lugar el cirujano general África ya se ha dicho no es un cirujano especialista se le va es un cirujano en su más amplio sentido y se nos va a exigir pues el poder asistir entre una tercera una cuarta parte de los casos fuera de nuestra área de confort este tipo de patologías por tanto tener una formación adicional en estas áreas de especialidad bien refrescando o adquiriendo nuevos conocimientos creo que es fundamental para poder dar una asistencia satisfactoria en estos lugares aparte del libro este de Sensor Surgery que es estupendo pues si queréis también la VHO tiene en línea se puede bajar es gratuito este otro librito que por lo menos sirve de manual para tener una mínima orientación de cómo actuar sobre todo en trauma y en obstetricia y en urología en las patologías más prevalentes que se nos van a poder presentar en segundo lugar yo creo también se ha comentado que es fundamental tener información previa no podemos ir a hacer lo que queramos sino básicamente saber qué es lo que nos van a pedir allí conocer y respetar las normas del lugar donde vamos vamos a casajenas y por lo tanto tendremos que acostumbrarnos y saber cómo funcionan y quiénes son fundamental cambiar nuestra mentalidad en el primer mundo estamos pues básicamente acostumbrados a una especialización y a un uso amplio de la tecnología pero en África en Etiopía yo me he visto igual que todos vosotros que tendremos que volver a la práctica clínica tendremos escasos recursos una mínima tecnología y prácticamente la cirugía que vamos a operar se puede darse yo por lo menos la puedo resumir en aquello que se ve o se toca puesto que no tenemos otros medios diagnósticos habitualmente también fundamental adecuarse y conocer pues las limitaciones de los recursos que vamos a disponer tanto en el pre como en el postoperatorio las dificultades de sangre no tendremos ionograma los antibióticos son los que hay en el material quirúrgico será el que hay los relajantes musculares como no los llevemos habitualmente no los tienen y saber adecuarse al entorno en colaboración entre todos los del grupo y con el personal local también en adecuada convivencia y lógicamente hay que ponerse límites hay determinadas patologías que yo creo que la mejor respuesta es decir no yo no soy capaz de hacer esto no de o a lo mejor no se debe hacer en ese lugar como pues estos casos de malformaciones o de miel o melingoceles que por mucho que a uno le pueda doler pues están fuera lógicamente del alcance y del sitio también a veces uno se ha topado con la necesidad de modificar algún protocolo o algún tipo de tratamiento y esto José Manuel pues el que tiene mucha más experiencia dará de luego si acaso su mejor opinión pero claro en África es que es muy difícil muchas veces conseguir hormona tiroidea entonces yo creo que aunque se puede hacer una tiroidectomía total técnicamente perfecta lo que hay que tener en cuenta es que estos pacientes no los podemos dejar ni hipotiroideos ni dejarles las paratiroides tocadas ni jugarse una lesión del recurrente y entonces pues bueno muchos grupos de cooperación pues en vez de hacer una tiroidectomía total suelen hacer o inducen a que se llaman una tiroidectomía subtotal bilateral máximo como es la intervención de Downfield otro aspecto también que intentamos minimizar son las colostomías no es este el caso en el que era un válvulo sin necrosis pero hemos tenido bastantes válvulos con necrosis y en lo posible hemos intentado evitar las colostomías porque eso es un mal social en el que el personal es rechazado por el mal olor por donde están y también por la grave dificultad de tener y de mantener con cierta higiene bolsas de colostomía y por último y sexto punto que quería comentaros es que entiendo y creo que por lo menos yo entiendo la cooperación también como un compromiso y como un trabajo en equipo lógicamente de manera altruista y sostenible tenemos que hacer saber los recursos disponibles que tenemos y minimizar el impacto financiero en el hospital también se ha comentado esto a lo posible ser eficaz y eficiente es decir utilizar técnicas y procedimientos que limiten la mortalidad de los propios pacientes donde vamos intentar que sea duradera darle continuación y formativa nosotros siempre hemos ido con un MIR todos han venido siempre yo creo que muy contentos y se les ha reconocido por la comisión local de docencia del hospital lo conseguimos así desde el primer momento que constará como un rotatorio externo han operado bastante han visto patología que realmente no conocían y han estimulado pues su capacidad clínica de diagnosticar cosa que aquí muchas veces pues es más bien la ecografía y el tablo que te dice qué es lo que va a pasar y el otro aspecto es la formación del personal local el famoso Teach and Train que dicen en los programas de formación en África tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico nosotros hemos intentado la anestesista ayudarle inducirle a que tuviera más habilidades en intubación nosotros pues determinadas algunas cosas de cirugía menor y las dos patologías que se van a topar con mayor frecuencia que son las cesáreas y las hernias pues intentar ayudarles un poquito para que vayan recibiendo una mínima formación para solventar los problemas cuando no hayan especialistas claro todo esto ha cambiado en los dos últimos años en el año 2017 salió este artículo y a nosotros lo vivimos allí en el que el gobierno etíope pues había lanzado ya un plan el Save Salute for All en el que pretendían y ya lo han hecho tomar el liderazgo y el control gubernamental de la sanidad en el año 2018 se empezó la reversión de los hospitales de la ONG como el hospital de Gambo en este año ya ha sido total se lo han quedado directamente las autoridades propias del país y si a ello además se sumó que en el año 18 pues empezaron una serie de disturbios interétnicos en la zona de la Oromía muy tremendos y este año entre la pandemia y la propia guerra de Eritrea prácticamente nos han cerrado las puertas a continuar colaborando en el hospital general rural de Gambo pero aún así en ese o en otros sitios es evidente que implementar la actividad quirúrgica debe de ser considerado como una prioridad de salud pública es realmente costo efectivo y como veis ahí prácticamente disminuye en gran medida la mortalidad y las discapacidades de muchos pacientes y prácticamente hasta cerca de un millón y medio casi dos millones de personas pueden morir el año por falta de asistencia quirúrgica por eso creo que hasta que estos países en vías de desarrollo pues no tengan una sanidad local que sea eficiente y que sea eficaz para solventar sus propios problemas creo que todas estas campañas que todos vosotros y nosotros pues intentamos mantener y realizar pues continúan teniendo plena vigente y nada más creo que en diez minutitos probablemente no creo que me haya pasado mucho tiempo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por vuestras ponencias yo creo que han sido interesantísimas José Luis ¿cuánto tiempo podemos tener para discutir? lo que quieras yo quería antes de empezar con las preguntas digamos de de toda la de los asistentes recalcar algunas ideas que he oído y que creo que son un punto de partida muy importante una de ellas es la de las rotaciones externas de los residentes yo creo que son todos todavía muy pocos hospitales que las reconocen y es algo en lo que tenemos que mejorar y no solo eso creo que el siguiente paso sería que la Comisión Nacional de la Especialidad y pensando igual en una nueva revisión del programa de la Especialidad de Cirugía General y Digestiva se incluyera ya en el programa la opción de hacer este tipo de rotaciones externas yo creo que esto sería muy interesante para la promoción de estas actividades luego en relación también a la formación hay un asunto que se ha tocado en varios momentos y que también ahora lo comentaba Julio que es la formación que debe tener o la experiencia un cirujano general en terreno para atender no solo los casos de cirugía general sino también ginegostetricia urología traumatología etc. nosotros teníamos la idea de este año desarrollar ya un curso propio de la AEC y estaba Fernando Turegano ya bastante adelantado con este tema pero claro con el tema de la pandemia se ha parado absolutamente porque entre otras cosas lógicamente queríamos que fuera presencial y con aspectos de simulación etc. pero es algo que tenemos que trabajar porque creo que es una necesidad para todos y otro asunto más Yanacarla ha sido muy diplomática y no nos ha contado casi aspectos negativos yo agradezco que estés tan agradecida a Juan y a todas las actividades pero casi diría yo que José Manuel ha incidido casi más en algún aspecto negativo cuando te planteabas qué pueden pensar sobre todo el personal local cuando dejas aquello etc. y que a veces pues hay interferencias etc. que igual incluso no sabemos nosotros interpretar y ahí quería dejar todo yo vamos lo que queráis preguntar y chiar Bueno quizás Yancarla pueda responder a la pregunta esa que nos sea más sincera sobre los aspectos negativos que a veces da la sensación que cuando llegamos llegamos como un elefante en una cacharrería con todo por delante traemos un montón de cosas a veces no nos damos cuenta que la gente de allí pues no nos mira como diciendo estos que traen que van a hacer no sé a veces nos sentimos un poco invasores que en realidad lo hacemos y invadimos nuestro espacio ¿qué opinas? Bueno al inicio y a la gente que los conoce recién yo creo que sí es el primer impacto particularmente yo tuve esa primera impresión cuando empecé a trabajar con DOA pero ya con el pasar de los años a medida que se los conoce y se darán cuenta ustedes mismos en los hospitales ya la gente antigua ya los espera ya sabe del trabajo que realizan siempre va a haber gente nueva que le va a impactar y le va a sorprender muchísimo principalmente el hecho de que haya gente que en su país esté de vacaciones y venga a otro país a trabajar y a trabajar de sola a sola o sea hacer un trabajo de voluntariado hacer un trabajo de manera gratuita tan desinteresado es la parte que yo creo que más impacta luego otra cosa que a veces nos da miedo y por ejemplo nosotros llevamos las torres de la paroscopia y operamos las vesículas por la paroscopia y allí los cirujanos locales en San Borja pues no no tienen torres de la paroscopia entonces eso crea un poco una desigualdad o crea sí desigualdad entre los pacientes que operamos nosotros y que operan ellos ¿tú cómo ves esto? sí prácticamente es lo que lo que había mencionado en algún punto de los aspectos negativos no poder contar con infraestructura y equipamiento a pesar de que hay hay personal local que se interesa mucho por aprender por estar por captar los pacientes por llevarlos en el post quirúrgico pero el yo creo que es una parte que todavía se tiene que trabajar mucho se ha conseguido implementar aquí en en Trinidad en la ciudad yo creo que en algún momento se conseguirá en las provincias en las áreas rurales en San Borja un poco más difícil por la por la ubicación y la cantidad de población que tiene pero en otras áreas rurales un poco más grandes yo creo que a lo largo se va se va a conseguir ya mi última pregunta ¿crees que hay dependencia de las autoridades hacia nosotros? dependencia más que dependencia yo creo que ya en muchas provincias ya cuentan con que con que va a haber esa campaña y va a haber ese tiempo en el cual se va a poder se va a poder resolver los los problemas de muchas personas a pesar de ello les cuesta mucho invertir en en las campañas porque claro para para las autoridades para el municipio para las autoridades locales significa un gasto extra al que normalmente realizan siempre la parte política va a ver cuánto me cuesta y cuánto beneficio saco ¿no? es por eso que siempre se piden en las poblaciones rurales principalmente siempre se pide la contraparte local de las autoridades no acostumbrar a que sea totalmente solo el que haga el trabajo ellos también tienen que tener una contraparte y un aporte a estos pacientes y es la parte en la que se ve menor interés por parte de ellos ¿no? ¿Pero puede ser una excusa para los políticos no invertir en sanidad porque va a una ONG ¿o no? no yo creo que no tendría que ser algo mucho más mucho más cotidiano mucho más frecuente como para que puedan pueda crear una dependencia de ese tipo ¿no? una campaña quirúrgica de dos semanas 80, 90, 100 pacientes operados no es como para decir ellos esperan eso y se limitan a eso porque a diario hay cirugía de emergencia hay cosas que se tiene que resolver de una u otra manera con lo que se tiene y solo para eso para una apendicitis que no puede esperar y no puede pasar el recorrido de seis horas de carretera que sabe Dios cómo está por ejemplo no mejoran la infraestructura para poder resolverla con facilidad ¿no? entonces yo creo que no crea una dependencia o no la ven como excusa para invertir en salud de hecho yo creo en algunos países como en Filipinas cuando vamos nosotros a los políticos los locales les suele servir para hacerse propaganda también este tipo de actividades y les viste mucho incluso estoy convencido de que en algunas campañas han hecho hasta beneficio económico a través de los seguros públicos etcétera de las actividades que hace otra gente es muy difícil de analizar eso porque cada país es distinto y tienen sistemas públicos de salud con muchas variables diferentes pero en ocasiones sí que hay corruptelas también alrededor de las actividades que podamos realizar si queréis podemos ver las preguntas de los asistentes yo quería hacer un pequeño comentario no es pregunta es un comentario que se me ocurre sobre la marcha en primer lugar dar la enhorabuena a todos los participantes porque me parece que es interesantísimo sobre todo del perfil que debe tener el cooperante que lo habéis definido pero calcado pero sí que es verdad que yo que me licencié en 1973 estoy valorando la aportación tan importante que ha sido la experiencia que nosotros hemos adquirido en nuestro país en cirugía mayor ambulatoria para que se haya hecho realidad el poder salir a estos países que muchísimas veces no hay ni capacidad de ingreso para hacer la actividad tan importante y yo creo que precisamente esta exportación que hemos hecho de nuestra habilidad en cirugía mayor ambulatoria yo que soy un cirujano ya muy mayor y que he conocido cuando se ingresaban los pacientes tantos días previamente a la cirugía y salían hasta con los puntos quitados lo que ha aportado esto a la cirugía lo quiero hacer como comentario porque yo creo que ha sido algo muy importante a tener en cuenta y que me figuro que estará en la mente de todos Hay muchas preguntas que se están respondiendo en privado yo estoy viendo aquí respuestas por parte del doctor Cobert yo he hecho algunas en nombre de Benéfica Cirurgia y también por parte de Carmelo bueno yo no sé si en el chat una de las preguntas que han hecho en el chat podríamos sacarlas a la luz un poquito si os parece mira la doctora Martínez preguntaba un poquito a la doctora Salinas que qué sensación queda cuando se marcha cuando acaba la campaña y dejan a los enfermos allí y no saben bien lo que ha pasado que qué sensación les queda a ellos en el país de origen cuando los cirujanos llegan acaban la campaña se marchan y dejan a los enfermos operados allí qué sensación les queda a ellos en ese sentido a la doctora Salinas es la pregunta bueno ya le adelantaba la respuesta a la doctora Cristina es por ello la importancia de la contraparte local y el trabajo conjunto con los profesionales locales así el paciente no se queda a la deriva el paciente lo capta el profesional de acá del lugar lo ve en la consulta junto con los doctorcitos españoles como ellos dicen participan de la cirugía y se ocupan del posoperatorio si el paciente no se queda a la deriva hemos acostado un poco durante muchos años quitar el que sea el paciente de los españoles ha costado mucho quitar eso no es paciente de los españoles no es paciente de la campaña es un paciente más del hospital el cual viene se opera se beneficia de la campaña en la cual también nosotros participamos y cuando ellos se van quedamos nosotros a cargo de las posibles complicaciones que puedan surgir al paciente otra pregunta que hacían también aquí la doctora Blas y la doctora Montón que son personas que quieren participar en campañas pero ellas no pertenecen a ningún grupo y no saben cómo empezar entonces ellos reclaman un poquito de este grupo de colaboración humanitaria de qué manera una persona que no forma parte de ningún grupo y quieren participar puede formar parte en algún grupo Carmelo no sé si yo lo estaba contestando esto es algo que quisimos que se hiciera desde el primer momento y lo que pasa es que sabéis todos que en la web hay colgadas algunas campañas de asociaciones y también las referencias de algunas de ellas etcétera pero no ha habido una respuesta adecuada yo creo que todos los que estamos en alguna asociación tenemos que intentar enviar las actividades y eso o bien Isabel Carlin o lo que sea las huelga y aparecen ahí el ejemplo es lo que hace Operation Giving Back que es la sección del ACS el Colegio Americano de Cirujanos que tienen docenas y docenas y docenas de actividades de distintas campañas de muchísimas organizaciones de hecho la asociación con la que voy yo la conseguí a través de esta página o sea que llevo 12 años yendo con ellos porque a mí me pasaba lo mismo no sabía cómo ir con quién ir y al final empecé a ir con una asociación norteamericana pero esto es una cosa que está es una asignatura pendiente nuestra de alguna manera tenemos yo entiendo que hay gente que tampoco quiere hacerse mucha propaganda es un poco ese afán evangélico que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda pero creo que es bueno que se sepa para sobre todo para la gente joven que se quiere integrar etcétera yo creo que es una cosa en la que lo mismo que comentaba antes aspectos de formación este es otro de los aspectos que tenemos que seguir trabajando también recientemente comentábamos en alguno de los webinars tras la creación del grupo de WhatsApp hace un par de meses que yo creo que está funcionando bastante y para quien no lo sepa hay un grupo de WhatsApp que lo único que hay que hacer es dar la autorización a la asociación a través de Isabel Carlin mandar un correo aunque ella ya hizo varias digamos varias llamadas de atención previas dar la autorización para poder utilizar el número de teléfono e integrarse en el grupo de WhatsApp y ahí se pueden hacer también las las campañas vamos quiero decir los avisos pertinentes para campañas sobre todo para gente que necesita ayuda o para aquellos que se ofrezcan para para distintas asociaciones Otra pregunta que hacía el doctor el doctor Juan Viñas reclama un poquito formación claro Eduardo Lobo hablaba lo importante que es hacer un cifrano formado Julio Calvete hablaba un poco de que claro que han tenido que operar cosas de urología de ginecología en la que nosotros evidentemente no estamos en nuestra área de confort y no estamos preparados y reclamaba un poquito Juan Viñas si también el grupo de colaboración humanitaria podría hacer un poco de lo que pensaba hacer Fernando Turegano y demás cursos de formación que salgan un poco de la cirugía general de lo nuestro para gente que va a ir a campañas en estos países no sé qué os parece esto a los ponentes o a Carmelo si quiere responder alguno no esto lo he comentado antes o sea la idea nuestra no es fácil esto para empezar o sea que los primeros que tenemos déficit en esta en esta formación somos nosotros mismos entonces por eso queríamos contar con un plantel de gente que nos pudiera echar una mano sobre todo ginecólogos algún traumatólogo cirujano plástico etcétera para hacer un curso que sea realmente con un contenido adecuado hay muy poquitos cursos en el mundo quizá el más conocido es el que tiene la en California la universidad de a ver si me sale Stanford Stanford tiene un curso que ya creo que Sherry Wren que es una cirujana lo organiza yo creo que son como ocho ediciones yo he querido ir pero nunca me ha venido bien porque coincide siempre con la campaña que hacemos pero son cursos que además cuestan bastante dinero entonces bueno intentar hacer un curso que sea baratito o gratis y con todas estas connotaciones no es fácil pero es el proyecto que estamos intentando llevar adelante y yo creo que si no es en unos meses en un par de años tendremos algo algo más o menos decente yo sí hay una pregunta perdón vas a contestar ¿verdad? bueno simplemente pues que sí realmente yo el primer año que estuve en Etiopía se me presentaban casos que consideraban que era lo habitual que tenía uno que operar y es que no los había visto ni en mi vida ni sabía a veces por dónde ir entonces claro y al siguiente año dije bueno aquí lo que veo que es necesario es ir a asociarme con los compañeros del hospital de ginecología de urología y de trauma y al menos recibir de su de su práctica diaria pues determinadas habilidades como puedan ser las cesáreas como pueda ser reducir una fractura o como pueda ser pues lo de la próstata ya no lo digo porque la verdad es que se pasa un pelín pero es que los cirujanos etíopes hacen la próstata con una habilidad tremenda y mientras les duele la cirujana etíope pues yo las operé con ella o ella me ayudaba de vez en cuando yo lo ayudaba a ella y bueno y ahora la última campaña pues pude hacer media docena de próstatas prácticamente de forma autónoma es decir que lo que no he aprendido aquí a veces también lo hemos aprendido allá y antes se ha comentado si me permite solo un momentito porque este es un tema que también me interesa que es el de la corresponsabilidad antes he hablado de cuando nosotros vamos llevamos hacemos y tal pero yo la verdad es que la sensación que tengo en estos dos o tres últimos años es que necesitamos o tenemos también que pedirle a los lugares donde vamos que sean corresponsables con lo que nosotros hacemos si quieren que haya continuidad es decir se tienen que comprometer en implementar sus actividades médico-quirúrgicas porque si no pues al fin y al cabo lo que se da gratis al final tiene poco valor hay efectivamente una pregunta que creo que tiene que ver con lo que acaba de contestar Julio de José Anne Romeo dice ¿creéis que en alguna situación en nuestras campañas quirúrgicas pueden servir como parche entre comillas de manera que colaboremos en la no implicación de las autoridades locales? Yo personalmente sí que he tenido un poco esa sensación desde dos puntos de vista de bueno pues incluso en algún momento hasta nos han propuesto que vayamos a quitar listas de espera que fue la conclusión que sacamos nuestra misión es en el 99% en Ecuador y efectivamente creo que puede que sí y utilizarnos un poco para para desahogar sus listas de espera y luego el aspecto este que ya Giancarla también lo ha comentado de verse alguna vez mal de que vayamos allí porque parece que es como por decirlo de una forma coloquial sacar parta a la calle pero yo creo de verdad que esto no sé si Carmelo José Mari Jovell podrían decirnos su punto de vista sobre esto Mira hay una cosa que todos lo decimos y tiene que llegar algún día que es que estas todas esas campañas no sean necesarias dentro de unos años es lo que hay que conseguir entre tanto recordaréis hace dos años la mesa que organizamos para el Congreso Nacional de Cirugía 2018 fue sobre la resolución 6815 que es la resolución de las Naciones Unidas sobre cirugía básica y anestesia básica en todos los en todos los países y sobre todo pensando en lo que sería el equivalente a un hospital comarcal pobre esa esa iniciativa la firmaron 192 países pero claro la implementación palabra que no me gusta mucho pero que se entiende en cada país es muy diferente países como Etiopía etcétera pues más o menos o como Zambia que fue uno de los países que la impulsó pues lo están haciendo pero otros países no están haciendo nada entonces claro nosotros no podemos ir a sustituir lo que no hacen los países podemos echar una mano pero poco a poco se tiene que ir desarrollando todo ese tipo de cirugía que se basa precisamente en lo que antes presentaba presentaban algunos de los ponentes como Eduardo etcétera sobre la essential surgery etcétera son cosas que hay que ir hay que ir mejorando y no tiene otra manera por nuestra parte lo que decíais antes bueno hay cosas que o sea algunos de los equipos que son más grandes pueden llevar especialistas como decía José Manuel pueden llevar cirujanos pediátricos etcétera y aumentar un poco digamos la cartera de servicios de cada campaña lo que es muy importante es también como decíais ver los límites o sea no nos podemos exceder en las indicaciones porque los medios son muy básicos y una de las peores cosas que puede pasar en cualquier campaña es que fallezca alguna persona eso es terrible y nunca hay que dar pie a que eso ocurra porque para eso hay que ponerse límites en las indicaciones y en la complejidad de la cirugía bueno yo estoy totalmente de acuerdo contigo solo que como he presentado que sí que había habido mortalidad también quiero explicarla un poco no ha habido tiempo pero claro hemos tenido peritonitis roturas terinas con el método con el efecto macerao con peritonitis super evolucionada muchas veces de abortos sépticos y claro pues estos pacientes aunque los operen lógicamente la mortalidad que tienen las altas y estos han sido los que han muerto no ha muerto ni ha fallecido que yo recuerde ninguno de una manera inesperada sino prácticamente pues es lo que hay y aún así pues logramos sacar algunas peritonitis que bueno si no pues hubieran también lógicamente fallecido es decir que mortalidad hay que asumir que tengas cuando haces urgencias y sobre todo en estos lugares lo que pasa es que es delimitar la mortalidad no esperable esta es la que sí que no nos debemos de permitir pasarnos de la raya por querer dar rienda suelta o satisfacción a quitar un no sé pues determinada cirugía que pase más allá de lo que estaríamos o capacitados para hacer o el lugar capacitado para recibir Julio o José Manuel ¿lleváis algún tipo de seguro cuando vais a estas campañas? Sí Bueno por la parte nuestra primero por ejemplo en Guinea estamos colegiados es obligatorio de dar a colegiación y llevamos un seguro el seguro no te cubre para negligencias médicas el colegio médico se mueve en concreto por ejemplo tiene un seguro que te avala parte de cosas pero no hemos tenido problemas si no tuviéramos un problema no sé qué nos cubriría si llevamos seguro un poco repatriación etcétera Julio y Eduardo A ver si yo te contesto bueno dos tipos de seguro el seguro profesional no es decir allí no hacemos ningún nosotros vamos como quien dice de estrangis en el lugar es decir ni estamos colegiados ni tenemos ningún seguro de asistencia profesional de asistencia en viaje si tienes tú un percance o tu grupo si tenemos lógicamente es además es necesario para ir con la BNG tener un seguro de asistencia en viaje y de repatriación por si estando allí pasa cualquier cosa pero el seguro de asistencia profesional de algo como lo entendemos aquí yo por lo menos ni lo tengo ni creo que lo vayamos a conseguir de ninguna de las maneras porque lógicamente tendríamos que presentar el título nuestro que lo autorizaran y colegiarnos allí y esto pues realmente no creo que lo hagamos nadie yo sí nosotros vamos y José Manuel que también trabaja en Kenia sabe perfectamente nosotros en Kenia nos obligan a colegiarnos entre comillas cada año que vamos y la ONG con la que voy sí tiene un seguro de responsabilidad civil de nuestras actividades quiero hacer vamos si me dejáis apuntar tres cosas respecto a la implicación de la administración y la pregunta que se ha hecho aunque yo tengo la misma sensación que vosotros sí es cierto que lo he comentado de pasada en mi charla hay que educar a la población de la necesidad de la asistencia y yo es una de las cosas que bueno pues por ejemplo han llegado a casa del director médico porque nos impedía trabajar en la forma que queríamos trabajar nosotros y han sacado con un machete en el cuello para que nos dejara trabajar la población yo creo que eso es importante al año siguiente que volvimos de no haber médicos en el hospital que eran los clinical officers a ver dos médicos y a los cinco años ya hay cuatro médicos es decir que de alguna manera la necesidad de la población puede hacer que sean los que impliquen a las administraciones eso es una de las cosas que yo he aprendido allí y que sí efectivamente han pasado años las queñas es un país más rico que otros pero que sí ha sido efectivo otra cuestión la formación de los residentes yo para mí es importantísima de nuestros residentes y de hecho yo conseguí que la comisión de docencia de mi hospital admitiera la rotación por grupos de cooperación lo que ocurre es por ejemplo en Kenia ahora mismo nos prohíbe la administración keniana no ir con residentes que los residentes actúan actúan y van y los engañamos pero de alguna manera parece que van allí a aprender lo que no aprenden aquí y hay que tener cuidado con eso son las tres pinceladas de formación administración y de los seguros que os quería comentar gracias aprovechamos hay un compañero Juanjo Martínez que tiene la mano levantada que quizá quiera preguntar si eso Fernando le abres el micro para que nos pregunte en directo y mientras aprovechamos Carmelo has comentado de los residentes y que se consideran las rotaciones externas si haces así con la mano derecha tu compañero de pantalla es el vicepresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad le tienes ahí para intentar engancharle y que lo metan en el en el nuevo programa lo he comentado específicamente yo creo que es algo importante pensando en el futuro aunque ahora lo estamos haciendo de alguna manera yo también he llevado residentes conmigo en varias ocasiones etcétera pero yo creo que habría que darle un poco más de forma a eso y bueno pues poco a poco creo que tengo la confianza de que saldrá así como hay muchas universidades y facultades norteamericanas británicas etcétera que tienen eso ya estipulado y que es muy numeroso aquí yo creo que también lo tenemos que hacer pues Juanjo Martínez ya tiene el micro abierto hola buenas tardes un saludo especial para Ichiar y para Yancarla sobre todo nuestra querida Yancarla yo soy miembro de DOA y nada simplemente quería insistir en varias cosas de las que habéis hablado que me parecen importantes y apuntar una cosa sobre los seguros porque la pregunta sobre los seguros la he hecho yo me parece importantísimo el respetar la idiosincrasia y las necesidades que tienen los países a donde vamos a trabajar creo que eso es muy importante no ir de salvadores de nadie sino respetar las necesidades que ellos tienen es decir que si te dicen que tienes que ir a operar varices pues vas a operar varices aunque no te guste un pimiento tienes que operar lo que te piden no lo que tú quieres y eso me parece que es importante y respetar como ha dicho algún compañero que no estamos en nuestra casa que estamos de invitados y tener muy en cuenta eso y respetarlo eso me parece dos cosas importantes la formación del personal local es muy importante nosotros en DOA lo hacemos como ha comentado Jean Carla y los avicier pero no solo eso sino que además hemos tenido becas de formación de especialistas médicos que habían hecho la medicina y no podían hacer la especialidad y con becas de DOA se han podido formar cuatro cirujanos dos anestesistas un pediatra una ginecóloga hemos hecho algunas hasta donde hemos podido llegar cuando la crisis nos ha dado fuerte ya no hemos podido seguir adelante con esa y otro tema importante que me parece dos cosas una revisar nuestros resultados no es ir operar y te vas y ya está sino el seguimiento posterior y saber que lo que estamos haciendo está en unos estándares de calidad adecuados no es ir a operar por operar sino a resolver problemas y sobre todo calidad de lo que hacemos y el seguimiento de los enfermos nosotros llevamos muchos años en Bolivia y en Guatemala y en los dos sitios hay un seguimiento en Bolivia en concreto donde está Giancarla que es la que nos hace el seguimiento con los compañeros locales e incluso hemos tenido establecido una red que en caso de complicación importante se podían trasladar a Santa Cruz a un hospital de Santa Cruz con el que colaboramos también y luego la formación de los residentes y la participación de los residentes muy controlada por supuesto porque no van a aprender cosas allí sino a trabajar y sobre todo a tener una experiencia y para intentar buscar relevo a futuro porque no sé en vuestros casos pero en el nuestro cada vez somos cirujanos y médicos y enfermeras más mayores y no hay relevo por detrás con lo cual la participación de los residentes me parece muy importante para meterles el gusanillo de la cooperación y que a futuro sean ellos los que vayan tirando del carro de estas ONGs en las que estamos trabajando y bueno en cuanto al seguro de responsabilidad civil pues es algo que en DOA nos preocupa que lo hemos intentado resolver varias veces en algún año para los colegiados de Guipúzcoa conseguíamos que el colegio de Guipúzcoa nos avalase con el seguro que teníamos pero en general vamos muy mal y no sé en África igual está todavía menos desarrollada esta situación pero en América Latina cada vez hay más caza de brujas contra los médicos en Bolivia en concreto la doctora Giancarra lo sabe bien y es algo que nos preocupa y que nos gustaría poder resolver muchas gracias ya está era todo Juanjo la FECONCI que es la fundación de los colegios de médicos es una de las tareas que tiene un poco pendiente la de los seguros y yo creo que eso en un tiempo hay que seguir trabajando con eso no solo para que sea a nivel de cada de cada colegio de médicos sino lo bueno sería que se pudiera todo el mundo favorecer de una de una política común en todo el estado yo creo si estaría bien y desde luego creo que es un tema a trabajar desde desde la de la asociación española de cirujanos no podemos por lo que supone el riesgo que tenemos de tener un problema serio si tuviésemos de hecho sabréis que ha habido algún caso no sé si algún médico japonés en India etcétera que ha acabado en la cárcel etcétera y claro son cosas con las que hay que andar con cuidado si yo creo que es un tema que tenemos que insistir a nosotros en Barcelona sí que nos hacen una ampliación del seguro de responsabilidad civil lo pides y de forma gratuita te lo hacen por el tiempo que quieras solo hay limitaciones en tres países uno de ellos es Estados Unidos y Canadá pero en el resto bueno lo amplías y te cubre prácticamente todo el doctor Rumbero también ha levantado la mano que quiere participar Juan Carlos cuando quieras hola que hay me oís perfectamente vale fantástico bueno primero felicitaros a todos los ponentes porque ha sido preciosa vuestras presentaciones mirar solamente una reflexión y es cuando hablamos de formación no sé yo de verdad que he aprendido más que he formado o sea la capacidad de aprender de los profesionales africanos de los profesionales donde estamos allí el trabajar con los recursos que ellos tienen es una verdadera heroicidad y muchas veces el ir allí en esa disponibilidad de enseñar pero sobre todo aprender de ellos de hacer ese intercambio de experiencia yo creo que es la clave y lo que nos enamora de este trabajo solamente quería hacer esa reflexión y levantar la copa por los cirujanos que nos encontramos allí porque realmente son verdaderos héroes y son una fuente de aprendizaje para nosotros tremenda yo había lanzado una pregunta era sobre precisamente esto de formación que muchas veces vamos con nuestros recursos con nuestro material pero a ver qué opinión tenéis vosotros sobre olvidarnos un poco de lo que nosotros tenemos aquí e intentar adaptarnos a los recursos aunque sean muy básicos que es lo que allí existe y con lo que te encuentras sobre todo de cara a una sostenibilidad que cuando nos volvamos ellos puedan seguir haciendo pues esas intervenciones sabiendo que lo que van a tener allí es con lo que han aprendido Si queréis te contesto Juan Carlos nosotros intentamos trabajar con su material le dejamos el nuestro pero con su material con todo lo que ellos tienen y demostrándoles que con lo que tienen es suficiente para hacer una mínima vamos una cirugía con mínima calidad la que nosotros tenemos vamos la que nosotros le damos yo para mí es esencial había hecho antes una pregunta en el chat que no sé si te lo hemos contestado también de la formación yo creo que la formación se debe hacer allí las personas de allí se deben formar in situ no traernoslas aquí para aprender y se sale de esto pero que con lo que nosotros tenemos es perdón con lo que yo trabajo con lo que ellos tienen allí Muy bien muchas gracias creo que deberíamos de ir terminando la sesión oye José Luis hemos llegado según he visto yo a 99 participantes no hemos pasado ahí de 100 por poco me parece hasta a punto a punto bueno yo yo quería agradeceros a todos vuestras ponencias y vuestra presencia no solo hoy sino a lo largo de estos años yo tengo que agradecer a José María Jover la confianza que depositó en mí para empezar como coordinador en este grupo nuevo hace ya cuatro años y bueno pues como establecen los estatutos de la asociación ahora lo tengo que dejar ya he presentado una terna para la nueva directiva y en enero pues sabremos quien va a ser el nuevo coordinador para llevar este grupo yo os agradezco muchísimo a todos la ayuda que he tenido estos años y yo creo que ha sido una experiencia muy interesante por mi parte pues tenéis me tenéis para lo que necesitéis aunque no esté en el grupo digamos central y pienso que también de los que estamos en el grupo central pues probablemente la mayoría vamos o la mitad de nosotros deberíamos salir pues para que haya una continuidad pero también para dar lugar sobre todo a más gente más joven con ganas etcétera y nada más agradecer también a José Luis Ramos el soporte tecnológico de estos últimos webinars que yo creo que ha sido un acierto que los hayamos hecho porque la respuesta ha sido muy buena y creo que es una forma muy muy buena de relacionarlos porque todo lo que decíamos de poder colgar noticias en la web en whatsapp etcétera es mucho más impersonal esto es mucho más directo y yo creo que mucho más efectivo y nada más agradeceros a todos vuestra presencia otra vez yo quiero darte la enhorabuena carmelo porque yo creo que has trabajado estos cuatro años de una forma magnífica crear un grupo de trabajo nuevo no era fácil no era fácil fíjate lo que has conseguido tenemos el grupo de whatsapp que no sé cuántos somos ahí pero más de 70 personas hoy has conseguido que 90 y tantas personas se engancharan a este webinar con un tema de que no es hablar de lígado ni colon sino hablar de colaboración humanitaria y yo creo que tu trabajo ha sido excelente y nada los que vengan ahora pues a continuar porque todavía quedan muchas cosas por hacer ver la cantidad de inquietudes que ha puesto la gente hoy aquí sobre el seguro sobre cómo organizar los grupos de la gente que quiere colaborar todavía queda muchísimo trabajo por hacer tener todas las actividades que hacen todos los grupos mejor recogidas etcétera muchas de las cosas que han hecho aquí yo creo que el nuevo coordinador o coordinadora que te sustituya le queda un trabajo todavía importante para hacer y darte la enhorabuena por estos cuatro años y felicitarte por tu trabajo Muchas gracias Pues antes para terminar bueno recordaros el tema de que si queréis apuntaros al grupo de whatsapp del grupo de cooperación humanitaria lo podéis hacer a través de la secretaría de la ECE básicamente lo lleváis a ver Carlin pero a cualquier secretaria dentro de la asociación os puede dar acceso a ese grupo de whatsapp siempre que vosotros deis vuestra vuestra autorización y recordaros que seguimos que este jueves tenemos doble doble sesión a las cinco una sesión de residentes del hospital de Manresa de Altaya Manresa sobre utilidad de la ecografía Pocus en la urgencia quirúrgica que va a dar de ponente el doctor Landa Luce y a las siete dos horas más tarde otra nueva sesión otro nuevo webinar de la sección de patología de la mama que nos va a presentar sobre cirugía oncoplástica la segunda parte y nada más a los moderadores os dejo que cerréis la mesa y ya está bueno nada agradecer a todos vuestra participación a ti Carmelo por bueno por lo que has hecho todos estos años y lo que vas a seguir haciendo ya te lo agradezco de antemano y y nada gracias a todos nada más que decir ha sido muy interesante y yo me lo he pasado muy bien desde luego muy bien pues nada pues entonces nos vemos el próximo webinar que seguro que habrá mucho más gracias a todos por vuestra atención y por las fantásticas ponencias hasta luego muchas gracias 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 Gracias.